No te olvides de este momento por la mañana, no te quieres todo No te olvides de amarse por ese tanto, no te olvides de un pasado No te olvides de tu momento, no te olvides de tu momento No te olvides de tu momento, no te olvides de tu momento Háblame de ti, bella señora, de tu mal secreto, de tu noche oscura Yo me encuentro bella como una escultura, señora solitaria, señora solitaria Háblame de ti, bella señora, háblame de ti sinceramente Háblame de ti, bella tu misterio, llévame contigo a papá también A papá también Mi paraíso ha perdido, lo puedo arrepentir, lo haré Yo tengo el nombre de apellido, si dejas lanzar a tu vestido